Un, dos, y un, dos, tres, y... Ser adulto. No trabajo yo mucho esto, la verdad. Porque en verdad, ¿qué es ser adulto? Se pierde la motivación al hacerte mayor. Ha cambiado este concepto en los últimos años. Para descubrirlo, hoy me acompaña una mujer emprendedora con un montón de proyectos y con las ideas muy claras. Charo Sebastián. Le faltará tanta calle como a mí. Estoy de camino al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Póndimo. En Póndimo. En Póndimo. No, en Póndimo. Por cierto, lo que hice aquí. ¿Cómo es que mi hermana? Muy buenas a todos y bienvenidos a este vigésimo episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Hoy esto es muy divertido, chicos, porque vamos a tener otro momento flashback. En el episodio 8, cuando vino Dani Blasque, pasó esto. Quiero que venga a Me Falta Calle. Las chicas de Sofocos, perdón, me encanta el podcast de Sofocos. Son divertidísimas. Uno de los días que yo más me he reído en mi vida ha sido en la primera reunión del talent, sin cámaras. Me lo pasé increíble con estas mujeres. Son fantásticas. Las quiero un montón. Me veo a Sofocos todos los lunes. Si no son los lunes, córtalo. Sí, es los lunes. Y quiero que vengan. Así que, pues nada, que os digo, hoy ha venido a hacer el ridículo un icono del Talent Hub. ¡Charo Sebastián! ¡Gracias! ¡Ay, que ahora puedo! Es que me he puesto esto así y ahora... Y no puede hacer la farma. Normalmente no puedo aplaudir, pero hoy, mira. Mira, toma. Toma, toma. Dale, vete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Charo, hija? Pues muy bien. Muy bien. Papá. ¿Tenemos bien el cuerpo? Vamos haciendo. Yo quiero confesar. Confiesa que ha vivido. Confieso. Que ha bebido. Perdona. Que ha vivido. ¡Ay, no! Era bebido. He vivido, he bebido, he hecho de todo. Tengo una resaca que no puedo creer. Y es que me estoy viendo y se me nota la cara. ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer, Charo? Que no, que está muy guapo. Es que uno... Ayer tuvimos Los Ondas. Sí, 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 Los Ondas. ¿Cómo te lo pasaste en Los Ondas? Bien. Me lo podría haber pasado mejor, debo decir. Pero conocí a la ministra de Sanidad, que me encanta. Efectivamente. Me encanta. Compartí con viejos amigos sus premios, que siempre es importante. Y espero que el año que viene nos caiga uno a nosotros. Yo proyecto. El año pasado me colé, este año me han invitado. El año que viene con que me nominen, yo ya. Pero para que te nominen te tienes que representar, acuérdate. Hombre, hija, ya me presento. Sí, 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 sí. No, no, claro, pero yo no. Yo espero que me caiga del cielo. No, no presentamos igual, quién sabe. Yo me presento, vamos. Sí, ¿no? Hombre. Yo considero que podemos hacerlo. Yo me presento. Yo ayer estaba completamente histriónico. Me hice amigo de cada persona que había en esa fiesta. ¿Qué dices? Me arrepiento. Yo también debo decirte, pero yo no bebí, ¿eh? No tengo excusa. Yo no tengo excusa, porque yo no bebí y le daba... Pues que a ti no te hace falta beber para darle al piqui, piqui guapa. Eso es verdad. Ya nos vamos conociendo. Porque una se cayó en una marmita chiquita. Sí, ¿qué es una marmita? Lo que utilizaban los druidas. Una marmita es como una olla muy grande donde se hacían los brebajes. Sí. Donde se... ¿Tú no has leído Asterix y Obélix? ¡Ah! Yo sé lo que... La marmita del druida es donde hace las pócimas. Efectivamente. Y Obélix se cae en la marmita, por eso no le hace falta. Y yo soy como Obélix con la simpatía. Toma. Toma ya. Qué humilde la tía. Qué humilde. Me ha venido humilde. Sí, ¿no? Es que me he mojado. Te has mojado viniendo. Te has mojado. Es que ha caído hoy una en Madrid. Junio que estamos. Mira, estaba grabando un ril monísimo. Sí. Dándole las gracias a todas mis oyentes. Gracias, gracias, gracias. A sus oyentes también. Gracias, gracias. Perfectos. Maravillosos. Maravillosas en mi caso. Y les estaba dando las gracias con la Puerta del Calayo ahí haciendo de influencer. Estupenda. Que no se lo creía nadie. Total. Total. Que digo, hace un poquito de mal tiempo. Doy dos pasos. Dos. Y empieza a caer la del pulpo. No entiendo. Que es junio. Esto no es normal. No, pero estupendo que llueva. Pero que no me llueva tanto, coña. Que venía yo con la mochilita así, que parecía... Estás estupenda. No, no. Estás estupenda. He tenido que irme aquí a un café y me he puesto una camiseta. Porque me da mucha... Me da mucho coraje, que dice él. Me da mucho coraje verlo con ese jerseñito que pone, me falta calle. Así. ¿Qué te has hecho? ¿Qué me he hecho? Ya verás. Outfit reveal. Outfit reveal. Ya verás que te vas a cagar. Mira. Toma la tía. Mira, mira. Estupenda. Espera, enfócamela. Sofoco. Lo he puesto grande, ¿eh? Sí, para que la gente... Esto es product placement, a lo tonto, ¿eh? Claro. Bueno. Product placement. Además, ¿dónde miran? Aquí. Claro. Donde más se sofoca una que es en la parte de arriba. Ahora hablaremos de eso. Yo te tengo que preguntar, porque estás en el banco de Me falta calle. Qué mono. Es que ganas tenía de venir. Yo tenía muchas ganas de que viniese. Desde que te conocí, yo supe que te ibas a venir. Yo... Es que veo este... Y claro, ves surreal y ves todas las niñas que trae. Todas estupendas que cantan. La que no canta, baila. La que no baila, produce la que... Leche. Que traiga una madurita estupenda. Claro. Yo... ¿Quién si no? ¿Quién si no? Hombre. Bueno, entonces, ¿a ti te falta calle? Mira, uno piensa que no. Pero a mí me falta calle. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Porque si no, ¿de qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me llueve y yo voy con unos zapatillos de agua? ¿Por qué me falta calle? Claro que me falta calle. Me falta calle en el terreno de... Que a veces soy muy inocente. Y creo que la gente es buena por naturaleza. A veces. Y me dan unas hostias con la mano abierta que me quedo... O sea, con los dientes hacia adentro. Solo pensando, ¿serás gilpollas? Y con los dientes hacia adentro porque te los han dejado. Luego vuelven a salir porque con la edad tienes esa facilidad en clink. Sí. Pero sí, me falta mucha calle. Jo, me gusta cómo lo has definido, ¿eh? Siento que de toda la calle que a mí me falta, esto también me pasa. Claro. Que yo me creo que la gente va a ser igual de buena que yo y no lo es. No. No. Y hay mucho malo emboscado. Sí, ¿eh? Yo diría hijoputa, pero no sé si se puede decir. Aquí se puede decir mi madre todo el día, cariño, para de decir tacos y yo, mamá, novia, para... Yo quiero saludar a tu abuela. Saluda a mi abuela. Por favor, abuela de Sergio, la quiero, la adoro. O sea, desde el primer día que oí la promo de este hombre, dije, yo quiero a esa señora en mi programa. Ya está. Mi abuela Rosy, perfecta. La abuela Rosy es como mi abuela. Bueno, yo no sé si va a llegar a ser mi abuela, pero como si fuese mi abuela. Pues yo creo, Charo, que a ti... Es verdad que has dicho que te falta calle, pero siento que, por lo menos, menos calle que a mí te falta. Bueno, claro, porque yo vengo más corrida de casa. Qué mal queda esto de decir más corrida de casa, pero también es verdad. Bueno, de repente de como quieras tú... No, no, yo creo que en todos los sentidos de momento estoy más corrida de casa. Pero en un par de años igual me coges. En la otra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque nosotros, vamos a contar un poco de que nos conocemos, aunque la gente ya lo sabe, los dos formamos parte del Talent Hub de Podimo. Yo con Me Falta Calle, tú con Sofocos. Sofocos. Grandes podcasts. Grandísimos, enormes. Y entonces yo soy el más pequeño de todo el Talent Hub y tú eres la más mayor. Eso... Gracias. Lo siento, pero es estupenda. O sea, no, soy la más mayor... Bueno, si no contamos a Raquel. Raquel es más mayor que tú. Sí, creo que sí. Sí, pero bueno. Pero un año ahí. Soy el mismo podcast. Sí, ahí te pillo, aquí te pillo, aquí te mato, no vendrá ahí. Entonces yo creo que con todo este tema de ser adulto, yo creo que tú me puedes enseñar muchas cosas, porque yo lo de ser adulto todavía lo trabajo regular, ¿eh? Vale. No lo estoy... Ese es el momento en que me voy, ¿no? Ahora. ¿Por qué? Porque el hecho de ser adulto, yo creo que soy muy adulta, a veces no soy. ¿No eres muy adulta? No. Yo creo que tú eres muy adulta, tú haces muchas cosas, ¿eh? Eso sí, pero los niños también. Pero no, ser adulto no es ser resolutivo, porque yo me he dado cuenta de que todo el rato hay problemas, y entonces todo el rato tienes que solucionarlo. Todo el rato. Cuanto más problemas has tenido, más soluciones encuentras, ¿no? Sí, y esto te lo da la vida. Esto es algo que no se aprende, no te puedo hacer una clase de cómo solucionar tus problemas en 10 minutos. Podría, pero te estaría engañando. A no ser que te quiera vender algo. Sí. Entonces, sí. Pero ser adulto implica tener cintura, tener la capacidad de cuando te viene la hostia y te han dado y te quedas con los dientes para atrás. Sí. Esa capacidad de flexibilidad y que te vuelva el diente. Eso es ser adulto. Ya me la han dado. La próxima la voy a esquivar. Sí. Yo ves, yo ahí me pondría brackets. No sabría cómo gestionarlo yo, Charo. No me pillame esto. Bueno, ya lo estás gestionando. Sí. ¿Me pongo brackets? Y soluciono. Es una gestión. ¿Recuerdas como el primer momento de tu vida en el que tú dijiste, hostia, Charo, eres adulta? El que me dieron mi hijo. Sí. Cuando me dieron el primer hijo. Sí. Te lo dieron. Así. Como Ana Obregón. Toma. Tenemos un niño aquí a ver de quién es. No. No. Cuando parí a mi primer hijo y me lo pusieron. Bueno, parí y me hicieron la cesárea. Me lo pusieron y me dijeron, ala, para casa. Y dices, ahí va. ¿Esto no viene con instrucciones? Porque es lo primero que piensas. Sí, sí, sí. No va a llorar. Y sí, sí. Y si no sé. No va a llorar el niño. Claro, no va a llorar. Y sí. Y entonces te das cuenta que tienes que ser adulto para él. Y que cuando empiezas a criarlo, cuando empiezas a criar a tus hijos, te das cuenta en la cantidad de errores que llegas y te das cuenta de lo importante que es darles, no la mano, al principio la mano, pero darles unos buenos manillares para que ellos vayan subiendo solito la escalera de madurar, ¿no? Y eso es algo que nos enseña, tu madre no te coge un día y te dice, mira, Sergio, para ser más adulto hay que hacer esto, esto y esto. No, porque su experiencia y la tuya no tienen nada que ver. Tu madre se ha quedado en Algeciras, allí estupenda, y tú te has venido a Madrid a buscarte la vida. Cambia. Besos a mamá. Eso también, besos a la mamá de Sergio, que es una oyente fiel. Sí, ¿eh? De esos focos, claro. Son dos experiencias, ¿no? Es como hablar de menopausia. No hay una menopausia y no vale para todas. Hay miles y, por tanto, hay miles de aprendizajes. A ti te servirán algunos y algunos no. Lo que sí te digo es, sigue siendo fiel a ti mismo y que te dé por saco lo que te digan. Ni tu jefe, ni la perra del vecino. Da igual, sé fiel a ti mismo, porque en la medida que seas fiel, en la medida que confíes en lo que estás haciendo, te salga de la tripilla, ¿no? Como el flamenco de adentro. Pues mientras ese cante sea jondo, que le den. ¿Cómo habla la Charo, eh? Qué tía, eh. ¿Qué le den? Qué tía. O sea, pues yo una vez vi un TikTok que decía, es que me ha recordado que decía, hacerse mayor es darte cuenta de que tus padres tampoco tienen ni idea de cómo funciona la vida. Exactamente. Y es verdad, ¿eh? Es su vida. Claro, la experiencia de mi madre, una señora que nació al otro lado del charco, hija de republicanos, bueno, no ni republicanos, porque mi abuelo se fue antes, que vivía una vida apenas tan, o sea, es decir, de señorita bien, a traerla aquí, sabía inglés, había estudiado piano, cantó lírica y de pronto entra en una España de los años 60 donde en Botejaras éramos todos, esta pobre mujer daba vueltas, ¿sabes?, sobre sí misma como un perro buscándose la cola. O sea, ¿cómo va a ser comparable a yo, que soy su hija pequeña, que me dediqué, ahora seguramente me sacarás esos trapos sucios? Sí, qué importante. No sé. Me he dedicado a muchas cosas, no tiene nada que ver. O yo con mis hijos, ¿no? Nada de nada. Tengo chicos, además. Pues es que creo que cuando te das cuenta de eso, porque al final, cuando eres pequeño, tus padres son como gente que lo sabe todo, todo lo hace bien, y de repente cuando dices, es que ellos tampoco tienen muy claro lo que están haciendo y seguro que se equivocan también con cosas que han hecho conmigo, ¿sabes? Claro, pero eso lo dices ya pasada la adolescencia, porque primero hay que odiarlos. Es la adolescencia. Hay que odiarlos. ¿Quién no ha odiado a su padre y a su madre? Hombre. Que levante la mano. No, pero tampoco es odiar. No odiarlos, odiarlos con amor, porque son tuyos. Es que yo creo que en esos años te sientes como incomprendido. Bueno, totalmente. Yo ahora que tengo un hermano pequeño, cuando sea adolescente, ¿Jesúsito? Hoy, Jesúsito de mi vida, que eres niño como yo. No quiero que sea adolescente. Espérate, menos mal que no voy a ser menopáusico. Porque hay un punto de concomitancia. Yo tuve a mi hijo pequeño. Sí. Con su adolescencia y mi menopausia. ¿Y qué tal? Éramos la madre de Chinchán y Chinchán. Sí, no. No me reostias al peluche en el baño. Bueno, una cosa horrorosa. Y mira que lo llevábamos con dignidad torera, los dos. O sea, vamos como, pues anda que tú. Pero era brutal. Sí, ¿no? Brutal. Aquel encuentro de dos grandes hormonas. Él que tenía más que yo en unas y yo que tenía más en otras. En las otras. Era como... Pero ahora lo ves y dices, pues no lo hemos hecho tan mal. No lo hemos hecho tan mal. Pues qué bien. Y no lo han hecho tan mal tus padres. Porque aquí estamos. No, aquí estoy. Aquí estamos, en un banco, en Madrid. Me falta calle diciendo, reconociendo que nos falta calle a los dos. Yo con 60 y él pues una... 27. Fíjate. ¿Qué le dirías tú a tú y yo de 27 años? ¿Qué le diría yo a mi yo de 27 años? Qué buena pregunta. A mi yo de 27 años le diría que no tiene que importarle el gustar a todos. No. No gustes a todos. Porque es mentira. No lo hagas. No les gustarás a todos. Y si te dicen que sí, te mienten. Y luego te harán el tortón. Eso le diría. Y le diría que fuese más feliz. Que no tuviese tanta prisa. Que se reposase más. Esto me parece súper buen consejo. Que se sentase a mirar. Mirar. Es importante. El otro día que di una charla, estoy... Yo lo sé. Estoy en mi TED Talker era, que se dice ahora que esto es como que hablo mucho. De repente. Bueno, a mí ya es una era total. Tú naciste en esa era y aquí te has quedado. Yo tengo un universo, Talker. Pues di una charla sobre el podcast. Y entonces me hicieron una pregunta muy interesante. Que me dijeron, si pudieses cambiar algo en todo este tiempo, de todo lo que has hecho, ¿qué sería? ¿Y qué sería? Y me quedé como pensativo. Y me salí y dije, hostia, creo que disfrutarlo más. Porque creo que muchas veces, como por la ansiedad o... Tampoco la ansiedad, como por la sensación de... Tengo que llegar a algo, me tiene que salir bien. A ver cómo consigo todo esto. Es como que siento que, aunque todo está chulo, no se disfruta tanto. Y desde que empecé en Podimo sí que he dicho, cada cosa que me pase, le voy a dedicar su tiempo a decir qué contento estoy por esto que me ha pasado, porque si no me voy a volver loco. Y lo hago, ¿eh? Porque además, desde aquí debo decir que hacer un podcast semanal solo es una gran locura. Es un infierno. Es un infierno. Y los que lo hacemos, deberíamos decirlo, es la leche. Es un trabajo titánico. Es encuadrar al invitado, que vengan, hacer el guión. No haces el guión para ti, pero hacer el guión para dos más, en mi caso. Que esos guiones fluyan. Es muy difícil. Que nadie se me vaya de guión, o que no, ¿sabes? Y encontrar la parte atractiva. Sí, porque en tu caso tú eres guionista, presentadora y casi un poco directora del cortijo. Sí, del cortijo. Más o menos. Yo ahí mando y me subo al caballo y voy diciendo, pa' acá, pa' acá, pa' allá. ¿Sabes? Sí, ¿no? ¿Y quién es el caballo? No sé. Alguien. Yo, yo también. Todo. Yo soy toda. Me pongo el, ¿sabes aquellos de las pelis que se ponían el caballo de cartón? Ah, no sabía esto. Ay, joder, es que claro, ahí se nota la edad. Sí, ¿no? Yo, caballo de cartón. Habían aquellos cartones. Sí, hombre. Ahora hay en los moros y cristianos de Valencia y esto también hay caballo falso. Ah, ¿sí? Sí, un caballo de cartón. Ha visto igual en teatro, en el cole, puede ser. Ahí ves también. Sí, sí, sí. Fíjate cómo se nota la edad. Sí, sí, sí. Venga, ahí dándole ahí a la sesentona. Quiero hablar de sofocos. Venga. Porque yo sé la historia de sofocos y cómo funciona. Mis oyentes que, mira, me están poniendo el caballo ahí. Mira qué tecnología tenemos aquí. Esto es estupendo. Esto es la leche. Madre mía, qué carita llevo hoy. Joder. Que no, que estás bien. Yo te he visto en peores situaciones. Yo no me he visto peor. Que sí. Sofocos, yo me sé todo porque nosotros nos conocimos aquí. Hace todo, pero yo creo que la gente sepa cómo surge sofocos. ¿Qué es sofocos? Cuéntamelo. Venga, yo te cuento. Os cuento a todos. Sofocos nace de la idea que una tiene de la necesidad de que las mujeres nos juntemos en este momento. ¿Por qué? Porque cuando uno está sola, cuando siente que solamente le pasa a ella, cuando la vida te viene y te arranca una parte importante de ti, que es tu serenidad, porque lo que te arranca la menopausia es que todo se descoloca. Y en un momento dado, en que tu vida se está colocando de otra manera, coincide con que los hijos se van, coincide con que normalmente puede ser o no, pero tu pareja ya está un poquito más allá y tú más acá. Coinciden demasiado. ¿Cómo más allá y más acá? Sí. Llevas muchos años normalmente con la pareja. Sí. O te has divorciado o son los momentos del divorcio que todo es ya para cagarse, ¿sabes? En mi caso he tenido la suerte que no se ha roto nada demasiado, pero conozco muchas mujeres que a esta edad se han separado. A esta edad han cambiado de filosofía de vida porque hay algo que desde dentro te está diciendo hay que cambiar. Ya te queda lo que te queda por delante. ¿Vamos a andarnos con gilipolleces? No. Tira para adelante como los de Alicante, ¿sabes? Con un par. Y en ese momento tus hormonas dicen, hasta aquí hemos llegado. Marichu. Y se van. Y dices, adiós. ¿Y ahora qué hago? Y entonces hablas con tu vecina. Te dice, pues yo me estoy tomando. Tú te lo tomas, pero yo soy de las de... Que sí, soy así. Yo soy de las que me lo creo. ¿Ves? Me falta calle. Y entonces yo, venga, ahora me tomo un suplemento de vitamina A. Dices, ¿para qué carajo te estás tomando un suplemento de vitamina A cuando te hacen las analíticas? Está estupenda. Bueno, pues yo me lo tomo por si acaso. Si no, nevero me entro gato. Yo ya me lo he tomado. Y notaba que faltaba en los medios, faltaba ese lugar común, esa ágora donde encontrarnos nosotras y decir, a mí me duele el pie izquierdo. Y que alguien que sepa más que nosotras, que para eso están mis invitadas, que es una maravilla, que te digan, no, lo del pie izquierdo. No tiene nada que ver con él. Es que le están pisando. Esto está bien. Señora. Porque a veces, a veces, y en esta edad nos pasa, todo es la menopausia. No, es el momento. Ya no hablemos de menopausia, hablamos del tempo en que pasa la menopausia. Y la menopausia pasa en un tempo muy concreto. Y en ese tiempo te están pasando mil cosas, amiga. Mil cosas que no habías planificado. Mil cosas que seguramente no habías buscado. Que no querías. Que de pronto te las has encontrado. Y lo que más debes hacer es buscarte a ti misma, sentarte. Es como he hecho yo en el retiro. Y he dicho, oh, o sea, Dios, está lloviendo lo que no está escrito. Y estaban unos corredores. ¿Por qué corrían? No, porque estaban corriendo. Unos runners, de repente. Exacto. Mejor runners. Lo que nos ha salvado el inglés. Madre mía. Ay, lo bonito que es nuestro idioma. Donde corredor no sabes qué es. Yo es que nací muy cerca de Gibraltar, Charo. Claro, es que Gibraltar es lo que tiene. Yo el idioma lo trabajo. Como el gobernador de Gibraltar, cuando habla en inglés, no saben qué habla el pobre hombre, que lo he escuchado una vez. Pues de ese señor no quiero hablar. No hablemos. No quiero hablar, tengo yo mis... Tus amores y tus cosas con él. Sí, tengo mis cosas. Vale. Oye, Algeciras bien, ¿eh? Algeciras es la mejor ciudad de España. Así te lo digo. Bueno, vale, vamos a dejarle. Porque él es de Algeciras y estoy en su casa, estoy en su banco y es capaz de sacarme del banco. Hombre. No, Algeciras es muy bonita. Sí. Debo decir que he estado una vez. Sí. Estuve trabajando en Algeciras y me fui. O sea, hice una obra de teatro. Y chao. Y chao, Pascado. Pues alguien de mi familia iría a verte. Bueno, una cosa, Sofocos, que nos hemos despistado. Sí, Sofocos. Básicamente es un podcast de menopausia para generar comunidad con personas, con mujeres que están pasando lo mismo que vosotros. Lo de personas me ha gustado mucho porque es como otro, ¿sabes? No, pues es que sabes que yo una vez hice una campaña de Publi que hablaba de la menopausia y las personas trans también pasan la menopausia. Entonces es una cosa como que se habla muy poco. Bueno, claro, porque toman hormonas. Claro. Toman hormonas. Lo que pasa es que pensaba que me ibas a decir a las personas lesbianas y digo, no, esta tiene la menopausia igual que yo y les pasa lo mismo porque una cosa es tu tirada sexual y otra cosa es las hormonas que van como van. Es cierto que los trans, como son tratados con hormonas, tienen menopausia. Pobres. Además dicen, vaya putadón con todo lo que pasa encima la menopausia. Y dices, anda, angélicos míos. Sí, sí, pero como que siento que de eso se habla muy poco, que no hay mucha... Porque no hay mucha información. No hay mucha información. No hay mucha información. Yo como mujer que me he preocupado por buscar información, debo reconocer que no te salen allí. Artículo, ¿cómo afecta la hormona en el mundo trans? Sí, sí, sí. Lo debes buscar a posta. Como siempre es que hace falta investigación. Pero prometo que en el próximo año, yo, no bueno, aquí o donde sea. O donde sea. Las cosas no acaban. No hablamos. No acaban ni mueren en todo y no hay más mundo alrededor del mundo. En algo, de repente... En algún lugar de un gran país se olvidaron construir. Sí. Un lugar donde no nace el sol y al nacer no haya que morir. ¿Esto era? Nunca andú. Vale, aquí se me nota la edad. Se me acaba de quedar tí eso, Charo. Sí, hombre, en algún lugar de un gran país. Bien cantas tú, ¿eh? Sí. ¿Qué tía, Antona? Antona, muy bien. Sí, señor. Tú no has oído mi podcast. Yo canto mucho. Sí, 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 pero no en directo. Se vive distinto. No sé si te has puesto tu autotune de repente. No, yo no he puesto un auto... Nada, automierden. Yo no me pongo nada. No, no. Yo soy natural. Yo tampoco pongo efectos. Bien. Y una cosa, Charo, en tu entorno, ¿cómo vivió tu familia? Porque tú tienes hijos que son casi de mi edad, ¿no? ¿26? 27. Casi. ¿Cuánto tienen ellos? 25. 25, 22, 19. Claro. ¿Y cómo viven que de repente su madre haga tantas cosas, que cree un podcast con gente? Es como... Mira... Qué guay, ¿no? Sí. Sí, pero conocen a su madre. Sí. Claro, y esto ayuda mucho. Ellos ya saben de dónde viene la bestia y dicen, mamá, ¿qué vas a contarme de mi madre? Yo venía del mundo de la radio, con lo cual el podcast es como el hijo pobre, ¿no? Como decían ayer en los Ondas, ¿no? Efectivamente. Que era, como decía Buenafuente, me dieron el bueno. Y este es el vintage. El Ondas. El de verdad. El vintage. Bueno, yo creo que esto cambiará de aquí a unos años y el bueno será el nuestro, el que nos den aquí a mí. Porque somos un medio nuevo. Bueno, somos una idea nueva. El medio es el mismo. Bueno, pero estamos en internet. Claro. ¿El soporte? Sí. Vamos a hablar con corrección. Ya sabes que la filóloga cuando quiere sale y para Jodobat. Ella sale para Jodobat. Yo creo que llegaremos y que el podcast en este país todavía tiene que hacer un boom y tenemos que dejar de hablar de Bragas Delta. Por Dios, que nadie más hable de Bragas Delta. ¿Quién es esa gente? Yo qué sé. Algún podcast que escuché donde hablaban de tú como llevas las braguitas en Delta o en no sé qué. Y yo pensé, Bragas Delta. Tenemos un algoritmo muy diferente, Charo. A mí las Bragas estas no me han salido. ¿No te han salido? No me han salido Bragas ninguna. Ay, pues yo debo tener un algoritmo, gilipollas, porque a mí me salen Bragas Delta, cómo te depilas. Ahora se lo comentaba a Verónica, cómo te depilas, si te depilas a la brasileña. ¿Y esto te sale en Instagram? No, en Instagram no, me salió buscando. No, porque como uno ha sido antes, ha sido cocinera antes que fraile, yo… Esta mujer se saca los refranes desde abajo de la manga. Me gusta el refranero. Que te gusta un buen refranero. A mí me encanta. Hostia, más con tonto un caramelo. Hombre, te diré. ¿Y por qué no sé más idiomas? Porque si no, uno te soltaba en coreano. Pues me encantaría. No, pero no, no me acuerdo. Hicimos un podcast, hay un podcast, perdón. Hice una colaboración hablando de podcast del mundo en Cataluña Radio. Y yo hablaba de todos los podcasts. Escuchaba podcast a tope. O sea, ayer hablando con Elena Neira me decía que escucharon 1500 podcasts para hacer la selección. Y yo pensé, pues más o menos son los que yo escuché para hacer una colaboración en una radio. Escuchaba además en coreano, en tos. Escuchaba porque no entendía el coreano. No me voy a pegar ahora la chapa de que entiendo coreano. Una porra de coreana. Pero claro, ves los diferentes estilos, ¿no? Lo bonito y lo fácil que puedes llegar a ayudar a la gente. La radio tiene una cosa maravillosa, que es el momento. Es el aquí y el ahora. Pasa cualquier cosa en la esquina de tu barrio y envías a un tipo con una alcachofa, que no es la alcachofa de comer. Señora María, que se lo tengo dicho. Cuando vaya a comprar, te vayas a la alcachofa. No, es esto, la alcachofa. El micro. Pues te bajas cualquiera con un micro y te hace ahí un reportaje. Pero, 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 de puta madre. El podcast no es tan inmediato. El podcast necesita un tiempo de elaboración. Es como cortarle un pedacito. Es como los ojos de una cara. O mejor, la boca, lo que ustedes quieran. Los ojos de una cara dicen muchísimo. No lo dicen todo, pero dicen mucho. ¿No? Ahora, por ejemplo, tus ojos están diciendo, hoy, una hora más de sueño hubiese ido de puta madre. O dos, Charo. O dos, mi amor. O dos, porque a saber qué hizo. Sí, sí. Yo lo dejé en un estado bastante normal. Pero, claro, una se retiró a la una como buena hora. No hablaré de mi vida privada. Venga, no hables, no hables. Pues eso. Pero bueno, entonces, lo que yo quería saber. Ah, mis hijos, mis hijos. Este me ha sido por los cerros de Úbeda. Es lo que tengo. ¿Ves? Qué bonito los cerros de Úbeda. Los cerros de Úbeda. Pero ellos se lo toman bien. Les gusta que hagas esto. Mis hijos se lo toman casi todo bien. Porque tienen una madre que saben que es así. Tienen un padre que es todo lo contrario. El padre de mis hijos es un hombre que, de haberse llamado de otra manera, se llamaría Clifford. ¿Por qué? Porque es como inglés. ¿Sí? Sí, sí. Mi carro es muy inglés. Es un tío muy ponderado, muy sereno. Debo decir que cuando salíamos juntos, ¿dónde lo llevé? ¿Dónde llevas tú a tu novio? ¿Dónde? A un stage de teatro. ¿Y cómo se quedó? Y el pobrecito que estudiaba ingeniería y que le gustaba el teatro como una patada en los huevos directamente. Sí, ¿no? Se quedó y le dijo al director, dice, yo aquí no he venido a hacer nada de ridículo. Yo me siento a tu lado. Tú vas hablando y yo a lo mío. Entonces no había móviles. Sí. El pobre le daba. Y todos los demás haciendo, ¿sabes? Dramatizaciones. Y ahora, haz la oveja cabreada. O la otra. Ahora eres una serpiente. Pero esto en medio de la nada. Sí, sí, sí. Como de improvisación, ¿no? Era un stage de improvisación. El pobre. Cuando salimos de allí muy digno después de los dos días, me dijo, ¿sabes qué he decidido? Que me gusta mi carrera mucho más. Y yo le dije, pues a mí, yo, es que a mí estas cosas me gustan. Me tiran las... Yo tiro al monte. A ti te gusta el arte. A mí me gusta el arte, sí. Mira, tú eres, que me ha apuntado todo, eres. Estudiaste filología hispánica. La acabé. No solo la estudié, la acabé. Hombre, faltaría. Como una nota, te voy a decir. Luego, ¿eres actriz? Sí. Bueno, fui un tiempo actriz. Siempre se es, siempre se es. Una cuando lo es un día, ya lo es para toda la vida. Que me den a mí medio papel en un corto. Que me pongo en la bio actor sabiduría. Yo te lo daré, porque una de las cosas que me apetece es dirigir cortos. Ahí está. Yo tengo unas ganas. Javier Calvo, Javier Ambrosi. ¿Sabes quiénes son los Javis? Sí, sé quiénes son los Javis. Pero no son... Yo soy target. Tú eres target de ellos. Conecto sus cosas. Pero a mí me vas bien para algún papel. Yo me veo. Yo te veo también. Mi proyecto, mi visual. Yo te veo también. Lo vemos todos, ¿no? Lo vemos todos. Yo me encantaría ser actor. No tengo ni puta idea, pero... Bueno, la mayoría de los actores tampoco. Tienes que aprender. ¿Qué más eres? ¿Eres periodista? ¿Periodista? ¿Con equis de mixta? No, periodista. ¿Periodista? Periodista, escritora y guionista. Sí, porque yo creo que las cosas vienen una detrás de otra. Sí, ¿verdad? Sí. Uno empieza como periodista, siendo pulmilla de otro. Le escribes a tu jefa, pues eso, los reportajes, o vas y vienes y tal, y tombas y giras, y haces estas cosicas. Entonces, de pronto, un buen día, dices, cuando tienes esta edad como la mía, dices, ¿qué quieres hacer, Charito Bonita? Charito Bonita dijo, pues cerrar la empresa que tenía de comunicación, que me ganaba muy bien la vida y que le doy muchísimas gracias a la gente que me hizo grande, entre ellos a los de GCR, que son un encanto. Pero decides cerrar porque lo que quieres hacer en tu vida es escribir. Escribir de todo. Entonces, escribir cuentos, no cuentos para niños, relatos, digamos los relatos que se entiende mejor. Escribir guiones. Me encanta. Yo ahora estaba escribiendo el guión. Te estaba escribiendo el guión. Una carretera, unos árboles, y de pronto tú bajas de un coche y lo único que dices es, hostia puta, ¿por qué? Y nadie sabe qué pasa. ¿Pero este guión de qué es? Este te lo estoy haciendo yo ahora mismo. Ah, ¿me lo estás haciendo en directo? En directo. Ah, vale, vale, vale. No me estaba enterando. A mí el directo me sube que te mueres. No me estaba enterando. Claro. Me siento tan libre sin tener que tener el micro. Me está gustando un poco. ¿A que sí que mola? Me siento un poco... Esto... Sí, sí, sí. Puedes moverte y hacer cosas. Pues eso, te estabas haciendo el guión. Hostia puta. Hostia puta. Bajas de un coche. Además, un coche gris, destartalado, un poco viejo. Sí. Y sales jodido. Porque te veo así. Yo me veo más... No, espérate. Una serie de humor, ¿no? Espera. Un poquito de cacho. Pero tu primer plano es ese. Ah, vale. Y luego hay un flashback. Sí. Que nos va a explicar por qué, hostia puta, me pasan estas cosas. Vale. Y vienes de unos enredos maravillosos. Divertidísimos. Divertidísimos. Te la escribiré. Mira, venga. Vale, me parece estupendo. Venga, que estoy puesta ya. Dame, dame más, dame más, dame más. Vale. Y ahora que también eres podcaster... Uy, sí. Esto queda genial. El LinkedIn yo lo tengo. Me ha hecho mucha gracia. El LinkedIn yo lo tengo. Me encanta. El otro día, ayer, con Polo, lo escuchamos. Porque ella no es podcaster, dijo alguien de otro alguien. Y pensé que, hostia, tiene. Ay. Ella no es podcaster. Tengo que decir que yo, particularmente, no noté nada en los ondas de soberbia por parte de la gente. No, no, no. ¿Tú notaste? No, 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 no. Fue un comentario... Para mí todo el mundo era majísimo. Fue un comentario al aire que alguien le hizo para... Diciéndole, sí, ella está aquí, pero no es podcaster, como diciendo, no se dedica a eso. Vaya. ¿Y hay algo que tú hayas aprendido en esta etapa? Porque yo siento que desde que entré aquí, como que a hacer el podcast y enfrentarte a todo esto, he aprendido mucho. ¿Tú sientes que hay algo que no te esperabas que ibas a aprender, que has aprendido? Sí. Muchas cosas. Bueno, de redes, lo que quieras. Sí, ¿no? Hombre, de tener cero Instagram, cero TikTok, lo reconozco, sí, confieso. Tenía el X este que me lo cambiaron, el... Twitter. El Twitter. Que no me gusta nada, señor, que lo sepa, qué horror, se llama X feísimo. Es horrible. Y además, no sé cómo quitarme, debo decir, porque lo que yo quiero es salirme. Hablé el otro día con una mujer muy conocida. Esto te lo hago ya en un momento, Charo, te cojo el móvil y te lo quito. No, pero sí, sé quitarme el de esto, pero ¿cómo quitar todo lo que has subido? No, todo, todo, borrando la cuenta. Ay, coño. Claro, ahora te lo hago. Ahora, no, ya me lo harán mis hijos. Esto es cada vez como voy a casa de mi abuela que me dice, la tele me ha cambiado un canal, pónmelo en el 3. Y yo, vea, no puede ser que cada vez que vaya, tenga que cambiarlo, en plan, ¿cómo lo hacen? Mira, esto es como mis hijos, mamá, el mando, la de arriba es para, porque yo siempre apago la tele. Y cuando apago la tele, la serie sigue corriendo. Y entonces, de pronto, lo encienden mis hijos y dices, pero ¿quién ha visto 20 capítulos? Y dices, de los Bridgerton. Tú pones esta cara de, seguramente era yo que me lo dejé, no lo apagué, yo qué sé. Tiene muchos aparatos, tiene muchos botones. Yo la tecnología tampoco la controlo mucho. Vale, perfecto, me encanta que... ¿Pero qué has aprendido? Hugo York, pues mira, yo te voy a montar un reel, casi mejor que mi hijo mayor. Lo vas a medir por hijos, te monto un reel mejor que el mayor, te subo un post igual que el mediano. Es que con el pequeño no me atrevo porque ese sabe más. Ese sabe. Ese me ayuda. Es que las nuevas generaciones como editan ya vídeo, ¿eh? Y dices, además es el que tiene, es el más maquero. Yo trabajo con Mac para diseño muy bien. Y él es el más maquero. Bueno, también trabajas con Mac. Yo siempre maquero. Claro, porque el Mac va muy bien para diseñar. Claro, de pronto es el que sabe. Los otros son más de Android. Claro. Yo he aprendido un mogollón. He aprendido sobre todo un mogollón de mis límites. Sí. Tanto, tanto, Sergio. He sido a veces tan educada. He sido a veces tan... Podía haber matado a alguien y no lo he hecho. He aprendido de mis límites. Creo que sí. Y sobre todo a no rendirme. A que me importe un carajón. Que decía una mexicana amiga mía. Que te importe un carajón, mi vida. Y a mí me importa un carajón. Porque lo que ves es lo que es importante. Y tú ves lo que quieres ver. Esto no lo olvides. ¿Sabes cuando la gente te dice Tengo la realidad unívoca, mentira. La verdad unívoca, mentira. Hay cientos de verdades. Ayer, por la noche, tú y yo no coincidíamos un tema sobre una persona y yo te dije Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es tu realidad. Es mi realidad. Seguramente ninguna es la verdad. Pero es tu visión. Seguimos un poco como Platón. ¿Sabes? Es que mola. El otro día hablaba de Platón en la playa. Porque yo soy de estas. Filosófica. No. Solo falta que me des un tema. Yo, venga. Sí, ya, hija. Me estoy dando cuenta yo. Hola, Charo. ¿Qué tal? Pues yo te juro. Creo que lo que más he aprendido estando aquí Venga. Ha sido como más a ponerme a mí de prioridad. Bien hecho. ¿Sabes? Porque antes como que me daba mucho palo. Porque claro, de hacerlo solo. Tú sabes que esto es un follón. Y estoy en una edad como de mucho hábito social. Qué edad. Quedar, hacer planes. Y he tenido que decir como que no a muchos planes. Y esto igual hace dos años me hubiese causado un estrés, una angustia y un sentir como que no estoy quedando bien con la gente. Como que no les estoy dando el espacio que igual siento que se merecen. Y es que no este año he dicho es que el espacio que se merece todo es esta personita de aquí en plan voy a hacer esto que es lo que más me gusta y voy a dejármelo todo. Ahora eso sí, en cuanto se termine la temporada, por favor, un mojito, una playa, un algo. Estás menopáusico. Estoy menopáusico, ¿tú crees? Sí, porque esa es la gran historia de la menopausia. La gran historia de la menopausia es priorizarte. Y es la gran historia también de tu edad. Priorizarte, aprender a priorizaros todas y todos. Es importantísimo priorizaros, quereros, daros tiempo, daros capacidad de errar. Errar humanumest. Es que es la leche. Y vamos todos como cabras locas. Yo la primera. Mira, es que parece que habíamos tomado todos un tripi antes de nacer. Dices, va, somos... Pues priorízate, a mí me parece cojonudo. Yo te veo que te falta mucho menos calle. Sí, ¿tú crees? Yo creo que es irónico, ¿eh? No. Pero haciéndome falta calle, me está empezando a faltar menos calle. Pero no lo voy a decir mucho porque se me desmonta el personaje. No, no. Pero estoy aprendiendo, ¿eh? No, porque a todos nos falta calle. Ojo, cuidado, ¿eh? Porque la calle hay que pisarla. Y hay mucha gente que sabe mucho de muchas cosas y no pisa un ladrillo en su puñetera vida. Dices, anda, no le falta calle. Le falta de todo. Le falta humanidad. No, humanidad. Hay mucha gente que le falta humanidad, tío. Yo cada vez me doy más cuenta. Qué poca humanidad hay. Siento que hay muy poca humanidad también como con la menopausia. Como que hay gente que no empatiza nada con las personas que lo están pasando. Como que no saben... La gente lo diferente, sí. Como que hay mucho malentendido también. O que malinterpretan lo que es... ¿Qué te ha pasado a ti? Bueno, a mí con la menopausia no. Como mujer sí. Claro, ya solamente me falta ser mujer y menopáusica. Lo que decía el otro día Silvia Tarragona en nuestro programa. Dices que tengo todas las gracias. Soy gorda, soy mujer y soy menopáusica. ¿Cómo me van a querer? Pues como mujer sí me ha pasado. Que te menosprecian o que alguien se ponga chulo por sencilla y mero hecho de... De ser un tío. Sí, dices, pero perdona que te cuelgue una cosa entre las piernas. Solamente es una casuística que yo no tengo nada que ver. Y pobre, porque a mí no me cuelga nada entre las piernas y estoy estupenda. Bueno, podría cuelgarlo, pero no de momento. No, pero es verdad que la humanidad, yo lo veo, lo veo que a la gente más joven a veces le falta, más que humanidad, un poquito de educación. Sí. Ese poner el pie en los ferrocarriles o en el metro ahí, que tú luego vas a sentarte con estos pantaloncitos negros maravillosos y ¡zasca la mierda del otro! No, que mamá seguro, sus mamás les han dicho, no se hace, les ha dado así. Y la pobre mujer se ha dejado muchas horas de mano ahí, dale, que te pego. Y no sirve de nada. Tampoco hay que pegar a los hijos, no vamos a hacer nosotros apología. Al pie, al pie, no le dé, no le dé en la caña, no le dé. Aunque a veces ganas no nos faltan a las madres. Y cuando seas padre, verás... Cuando seas padre, comerás huevos. Sí, señor. ¿Cuál es tu refrán favorito? Antes me he quedado con ganas de preguntárselo, pero estamos muy intensos. Es que no sabría, es que me gustan muchos. Y además digo muchos, y mis hijos dicen muchos. Y el otro día me recriminaban. Mamá, es que decimos muchos refranes, luego voy a clase. Cama, yo soy súper refranero porque mi madre es la persona más refranera del mundo. Y mamá, te quiero, gracias. Porque de repente te ves tú con un... Claro, dices, si no, nevero, me troja, venga, toma. Dejalo, pal, que barra. Dí que sí. Es muy bueno. ¿Cuál es entonces? No lo sé, al pan pan y al vino vino. Esto está muy bien. Adiós rogando y con el mazo dando. Uf. Tengo uno que no es un refrán, pero no me toques el pito que me irrito, me parece maravilloso. No me toques el pito que me irrito. No me toques el pito que me irrito. Ha entrado en mi top en este momento. No, 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 no me toques el coño. No me toques el coño que me irrito porque me pongo... ¿No? Pero hay muchos. Es que el refránero... ¿Mi favorito? ¿Sabes cuál es? Es que seguro que no lo conocéis. A ver. O igual sí. Venga, vale. Me he tirado el pisto para hacerme el guay. Venga, el pistón. El mío es, metido el laberinto, da igual blanco que tinto. Sí, señor. Sí, señor. Lo había oído un par de veces. ¿Cómo es? Lo vi en el sur, lo oí en el sur. Y no se me quedó. Me estoy intentando memorizarlo. Lo que pasa es que eso es lo que tiene también la menopausia, que es la memorización rápida. Que esto básicamente significa ya que está... Sí, sí. Ya de igual. De perdido. Lost to the river. Lost to the river. Que también me mola mucho cuando mis hijos traducen el refránero que te dicen lost to the river. Dice, venga, lost to the river. Una cosa, Charo. Venga. De la menopausia, ¿alguna vez has tenido que escuchar alguna auténtica barbaridad? Que tú digas, a ti sí que me apetecería a mí darte un poco... Sí, cuando, haciendo ya sofocos... ¿Ah, sí? Sí, comentarios. ¿Haters? 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 ¿Hay haters en sofocos? Señoros, les llamo yo señores. Sí, sí, sí. Señoros, que están muy enfadados. Cuando hablábamos de las hormonas sustitutorias, vino una grandísima mujer. Grandísima mujer. Estaba haciendo pausa porque estaba intentando recordar el apellido. Montse Roura, que es una de las primeras mujeres que hablaron de menopausia con ella y el abanico, vino a explicar que ella tenía el COVID persistente. Bueno, lo de COVID persistente. Ayer se lo decía la ministra. Que sepa usted que hay gente que no cree que exista el COVID persistente. Hay una enorme página del Ministerio de Sanidad Español que pone, si tienes COVID persistente, pues... ¡Ja, ja, COVID persistente! Estas marujas, ja, ja. Yo les pongo este tono, claro. Le voy a poner una voz que me guste. No, no, es... Ay, yo me los imagino canis cuando me critican. Yo es que luego voy a mirar sus perfiles. Ah, claro. Están todos cerrados, tienen cinco. Y son todos... Porque ellos se meten la hormona, ¿entiendes? Y tú dices, a ver si nos van a dejar sin estas. ¿Cómo es esto? Esta fase que me estás poniendo. Son de arterofilia. ¡Hombre! ¿Sabes? Es que sí, hay gente que no debería tener una cuenta de Instagram. No, hay gente que no debería tener nada. Nada, en general. Bueno, llamarnos brujas. ¿Brujas? ¡Brujas! O sea, entonces no dicen cosas barbaridades de la menopausia. Se meten con vosotros. No, a ver, barbaridades de la menopausia, hay algunos que dicen, sí, hombre, vino... Nosotros tenemos a Marta Marse, que es una gran colaboradora nutricionista, y una mujer que desde los 26 es menopáusica, por culpa de un cáncer. ¿Esto es premenopausia o perimenopausia? No, esta es menopausia, espérate que el nombre es avanzada, no, bueno, es por el efecto de una enfermedad, la menopausia, ostras, ahora me sale el nombre. Bueno, luego, luego si acaso ya les llamo a cada uno de ustedes y les doy el nombre, esto no me voy a acordar. Esto es una menopausia avant la letra y ella le llegó a los 26 por una... y decía, una de las cosas que tienen que hacer es deporte, por ejemplo, de contacto para crear hueso. Bueno, bueno, van a llenar los sanatorios. Tenemos una ginecóloga, por cierto, de allí, del sur, de tu tierra, que no sé si se dedica a ginecóloga. Menopausia prematura, me han puesto ahí, es eso. Gracias, gracias. Ese alma calitativa que no me salía y si no tengo que llamar. Gracias, amor, amor. Esta me decía, ahora ya se me he quedado en blanco, ¿ves? Ah, no sé qué estábamos. Ah, sí, la menopausia prematura. Es que como me vienen las ideas y se me van. Bueno, él decía, hay que hacer ejercicio de fuerza. Uh, no, ejercicio de fuerza. Hay que tomar hormonas si se necesitan. No, que las hormonas no están recomendadas por la Federación Española de la Menopausia. Mentira, mentira, señores. Están recomendadas en algunos casos. Porque hay mujeres que no soportan los sofocos. Pero no es porque no les soportan, porque están trabajando y te coge un sofoco. Mira, en un programa hicieron, para que un tipo lo entendiese, le pusieron 50 jerseys de lana y subieron el termostato a 25. Ese hombre se quería tirar por las escaleras de la televisión y no parar hasta abajo. Pero dice, ¿esto es lo que sentís? Es horroroso. De aquí para allá, abren un horno, tío, y te meten dentro. Y además, no sabes qué te pasa. Porque te empiezas a subir y eres como la prima de Heidi. Es que claro, todas las referencias que tengo de esto son de las mujeres de mi familia que me han contado cómo se sentían. Y ya con los años he dicho, a ver, cuéntame, ¿esto cómo es? En plan, ¿cómo funciona? Imagínate que estás esperando, tú eres una cirujano, y te viene un sofoco. Empiezas a sudar, que es lo peor que te puede pasar en un quirófano. Porque a pesar de que hace más frío en un quirófano, no le puedes decir, pon más alto el aire, porque puedes acabar matando hasta el pobre que está en la camilla, que ya tiene una temperatura muy baja en reposo. Yo, esto me parece brutal. Esta mujer necesita tomar hormonas. Tengo una gran amiga que tiene responsabilidades en Europa, y en las reuniones decía, es que me venía un sofoco. Además, a ella le vienen sofocos todavía. Yo, gracias a Dios, ya casi no me quedan. El otro día me cogió un sofocón. Ay, me cogió un sofocón haciendo el programa. Sí. ¡Ay! No. Sí. Estaba yo así. Y, ¿sabes qué dice? Por Dios, que abren las puertas del cielo y me lleves. Qué asco. Qué fuerte. Mucho. Pero bueno, bien, porque luego descubres que es una etapa en la que te puedes poner la vida por montera, que esta me gusta mucho. Ponerse la vida por montera, tío. Tienes que ponerte la vida por montera. Este me gusta. Esta no la haré una nuestra. Y una cosa, Charo. Venga, dame. O sea, una opinión no. Una pregunta un poco controversial, porque seguro que alguien me la va a sacar de contexto porque sois muy pesados. Pero bueno, no pasa nada. Venga. Quiero saber, ¿no? Como para aprender, ¿qué papel debería tener el hombre en las menopausias que tiene cerca? O sea, pues por ejemplo, tu marido o tus hijos en plan. ¿Cómo pueden ayudarte? ¿Cómo pueden apoyarte? ¿Cómo pueden acompañarte? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que es estar. Es estar. Es estar y estar abierto. Es decir, hay momentos en que una le entra mucha tristeza. Por ejemplo, a mí algunas veces, que no soy de estar muy triste, yo soy más bien de la parte cabreada. Sí, ¿no? Siempre. Pero a veces, a mí me han visto llorar por primera vez mis hijos. Sí. Sí. Y se acojona muchísimo, porque tú tienes la imagen de una madre. Tira para adelante y de pronto suben al despacho y encuentran a una señora inundada en lágrimas así. Es que no me sale. Es que yo le dejo todo. Es que la vida no tiene ningún sentido. Y entonces yo, para tranquilizarles, después de mi arranque de señora que voy a... Ahora va a cantar ella, ¿sabes? De Lola de España. Y entonces le digo, no os preocupéis, esto es la menopausia. Entonces también habría que escuchar, ¿no? Escuchar. Porque siento que... O sea, a mí me gusta mucho lo que hacéis vosotros, y te lo dije desde el primer día. Primero, porque hay un target que no estaba cubierto, que vosotras habéis dicho, me lo llevo, para mí. O sea, además de abarcar a personas que no tenían ningún referente en ese sentido, como que también soy muy divulgativa. O sea, se aprende mucho escuchando sofocos. Y eso es importante. Y tenéis que aprender a estar. A estar allí. A estar con tu madre cuando te diga, es que la vida no tiene sentido. Y dices, mamá, va a pasar. Va a pasar. Esto pasará mañana. Lo mismo que te hizo tu madre a ti cuando tenías esa adolescencia tremenda. Y que decía, a la vida, no a ver, te has arrancado a la vestidura, te ha arrancado abajo. Y tu madre te decía, ala, ala, sal a la calle, que me tiene harta. Así habla mi madre. Bueno. Ahora no le diga a tu madre, sal a la calle, que me tiene harto, pero díselo a su manera. Dile, mamá, pasará. No pasa nada. Aquí estoy. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha puesto tan nerviosa? Vamos a desgranar esa mazorca que tienes que hay metida en el ojo. Porque la mayoría de veces son chorradas que amplificamos. Y esto lo hacemos todos y todas. Amplificar el día a día. Y el día a día hay cinco cosas, seguro, que son tremendas. La muerte de un ser querido, tu propia enfermedad, el cambio de país. Y a mí ahora ya se me ocurre. Bueno, las cosas que te sobrevienen, un crack económico o que te echen del trabajo. Yo diría que son estas cinco más o menos las que a todos te pillan a contrapié. Pero en el día a día, ¿cuántas posibilidades tienes de que te pasen? El otro día lo decía Marce en nuestros sofocos. Decía, el 98% de las veces lo malo que creemos nunca nos pasará. Pues quédate con eso. Que del 98% de lo que crees no va a pasar más que un 2. Si es que pasa. Yo, por ejemplo, cuando te subo a un avión, soy como la madre Teresa de Calcuta. O sea, no me persigno, pero es un poco... A ver, ¿dónde estoy? ¿En qué asiento? ¿Se ve claro en qué asiento estoy? ¿Por si acaso esto se cae? Claro, es tremendo. Ahora ya no lo hago porque tengo hijos. Pero cuando era más jovencita era, por Dios. Nos ponemos al lado de las alas porque tenía una teoría. Que si estabas al lado de las alas, te caías. Caías de laíto. De laíto, el ala frenaba, que luego ves todo... Vive en la tragedia de los andas y en los que pringan antes son los de las alas. Totalmente. Ya está, ya lo he dicho. Hablando de pringar. Te toca pringar, Charo. Te toca pringar, sabes la sección que tenemos. Sí, claro. Tienes dos personitas aquí, ¿vale? Coge tú. Ya. Tienes a esta personita, que la gente no lo vea. No. Y tienes a la siguiente personita, que son dos personitas. ¿Quién te apetece más que venga al programa? Bueno, porque... Te diré por qué. Pero me lo enseñas ahí y le haces el alegato. Ah, vale. Que quieres que haga el alegato. Claro, claro. Tú ponte en Momento Estrella. Habla con ellas. Yo quiero que vengan las niñas de Shipeo. Porque desde el principio de este hub han sido mis niñas. Y lo dejé claro anoche, que desaparecieron una hora. Porque si fueron a cambiar el vestido, yo estaba preocupada. Y andaba buscándolas por toda la discoteca. Soy como una madre. Pero es que además yo creo que a Sandy le falta calle. Ahí te iba a hacer esa pregunta. Te iba a decir, ¿a quién le falta más calle del talento? A ver, yo me he adelantado. A Sandy le falta más calle. Patricia viene más... Es más resuelta. Pero a Sandy es más inocente. Las amo tanto. Es que Shipeo yo. Las quiero tanto. Las amo mucho. Son tan simpáticas. Son buena gente, tío. Son buena gente. Y esto es difícil, ¿eh? Es muy complicado. De todas maneras, debo decirte que en este talent... Me lo decía ahora a Verónica. Mala gente yo no me he encontrado. No hay mala gente. No hay mala gente. Hay gente diferente. Sí, claro, pero en todos lados. A mi modo de ver, mala gente. No. Cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Hombre, pues ya no sabéis cómo me alegro, ¿eh? Porque ahora descubrir que os tengo de hermanos... A mí no me viene bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo era la pequeña de mi familia. Pero a mí nadie me ha puteado. No. No, 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 no. A mí del talento tampoco. Aunque bueno. Se ha rajado de unos y de otros. Bueno, no lo sé. Ya sabes que yo estoy en la periferia. En las provincias lo que tiene... Y de ti y de mí también han rajado. De todo el mundo han rajado. Pero no les hace mala gente. Les hace unos cotillas y ya está. Ah, bueno. Bueno, yo como estoy en provincias, pues no me entero mucho. Sí, sí, sí. Es lo que tengo. Pero ayer intenté ponerme al día, pero no te creas. Pero yo creo que son buena gente y somos todos magníficos. Y espero que a todos nos vaya maravillosamente. Sé que nos lo merecemos. Lo sé. Os he visto trabajar a todos. Escucho vuestro talento y lo tenéis. Eres la mejor, Charo. Me cae tan bien, de verdad. No, no. Es que es verdad. Escucho el talento de todos y dices... Eres la mejor. Lleguemos a donde lleguemos, Sergio. Hasta aquí hemos llegado y que nos quiten lo bailado. Di que sí. Di que sí. ¡Sí! Lo que no te voy a quitar el guío... ¡Ay, no, por Dios! Es la oportunidad de que firmes el banco. Perdona, si he venido hasta aquí solo para firmar el banco. ¿Dónde quieres firmar? Aquí. Aquí, estupendo. Así lo veo todos los días. A ver, yo ahora voy a locutar... Mira, hoy me va a salir genial porque estoy tan cansado que me la suda todo. Charo está firmando el banco de Me Falta Calle. Y yo estoy aquí sentado... ¡Ay, mira! Has cogido el azulito. Muy bien. Entonces, no sé qué... Me está poniendo sofocos. Estupendo. Increíble. A ver, ¿se ve? Sí, no molesto. Perfecto. ¿Lo ves? Está increíble. Sofocos ha... estado... aquí. Calentando. Calentando. Banco. Banco. Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Charo. ¿Qué decirte? La mejor. Choca. ¿Qué me levanto con esa alegría? Es que me gusta tanto. Yo quería venir solo para hacer esto. O sea, tú me dices, ven y firma y te vas. Y yo vengo, firmo y me voy. Pues hija, anda que no has estado a veces aquí. Podrías haber firmado cuando quisieras. ¿Ah, si podía? Claro. ¿Lo ves como me falta calle? Hombre, Esther y Sofía han firmado. ¿Hala? Claro, mis niñas. Es que este programa es suyo. Pues Charo, a ver, tenemos que recordar. Que nos sigan en redes sociales. Que esto como que te voy a traer en todo. Bueno, yo debo decir algo más. ¿Qué? Que no solamente me sigáis en redes sociales, nos sigáis en redes sociales, sino que sepáis que después de la red social existe una cosa que se llama podcast. Ah, esto es verdad. Es decir, que se quedan en el reel, pero es que esto... No me veas el reel y no te veas el episodio. Exacto. Que metes en YouTube y lo pinchas. Exacto. O en Podimo. O donde te salga del toto, pero te lo miras. Donde le salga el toto. También está colgado. Yo lo he colgado donde me salga el toto. Sí, pues yo estoy a esto de colgarlo también. No, oye, que no te rías. Que cuando vi a Buenafuente, me dijo, es que, claro, ya está bien. Porque el otro día vi a una niña, y lo hice en un espectáculo que hizo en Barcelona. Vi a una niña que decía, yo sigo en el reel. Y él le dijo, ¿le has dado, aparte de al dedo, a escuchar el podcast? No lo he hecho. Y la niña siguió haciendo... No lo han hecho. Hay que escuchar. Yo me lío a escribirles a todos mis sofokers y les digo, oye, si te ha gustado este cachito, prueba con todo. Claro. Es como quien come un cachito de pizza y dice, qué rico. Pues cómete la pizza entera, que por el mismo precio. Total. Antonia. Si esto es gratis, María, ¿qué te voy a decir? Claro. Le digo, hombre. Pues nada, Charo, ya hemos terminado. Me ha encantado tenerte aquí. Y a mí, oye, has visto que rápido, solo, ¿y no podemos hacer otro? Pues si tú quieres, ahora nos hacemos otro chullo. Bueno, a la gente, que digamos las redes. ¿Cuáles son las tuyas, Charo? Ah, sí. Sofocos Podcast en Instagram y Sofocos en TikTok. Muy bien. Y Charo Sebastián en donde lo busquéis. Ah, sí, Charo Sebastián. La mía es arroba mefaltacallepodcast, arroba sergiosemacías, quiero decir, lo digo en cada episodio. Si ya no la sabéis, ya no sé más qué hacer, la verdad. Ah, yo no lo digo nunca. Pues dilo, que te sigan. ¿Lo ves? Me falta calle. Me falta calle. Ale, nos vemos la semana que viene. Con una cara mejor, con menos resaca, pero me lo he pasado estupendo. En el mismo sitio y a la misma hora. A la misma hora. Adiós. Como me gusta.